Zack es un campeón jungla que se suele jugar de tanque, aunque algunas veces se suele jugar full AP. Yo he comenzado a jugarlo como soport y os voy a explicar cómo lo suelo jugar para que le saquéis el provecho en esta posición. Lo primero hay que saber que todas sus habilidades usan AP para aumentar el daño. Y dos de las habilidades como la Q y la pasiva usan un poco la vida máxima. La mejor opción para jugarlo de soporte es jugarlo como tanque para aguantar más daño. Vamos a comenzar hablando de sus habilidades. La primera que tenemos es su pasiva, que dice que cuando vayamos a golpear a un enemigo con habilidades va a desprender un trozo de materia, haciendo de que pierda algo de vida. Recuperar la materia que se ha desprendido de Zack va a recuperar vida, dependiendo de la vida máxima que tengamos. La otra pasiva que tiene Zack hace que cuando vaya a morir, este se divida en cuatro células, que van a intentar reagruparse. Si al menos vive una célula y se reagrupa, Zack va a poder revivir, con una cantidad de vida que va a depender de la cantidad de vida que tenga la célula que haya sobrevivido. El enfriamiento de esta pasiva son 300 segundos. La vida máxima de cada célula va a depender de la vida máxima de Zack, de la armadura y de su resistencia. La siguiente habilidad es la Q, y va a lanzar los brazos en una dirección y si golpea a un enemigo se va a adherir a él, lo cual le va a aplicar daño y lo va a ralentizar un poco. El siguiente autoataque contra un enemigo los va a levantar por los aires y los va a atraer entre sí. Van a recibir daño al ser golpeados y quedarán ralentizados. La siguiente habilidad es la W, y va a infligir daño en área a los enemigos cercanos a él. También tiene una pasiva que hace que cada vez que vayamos a recuperar un trozo de materia, va a reducir el enfriamiento de esta habilidad. La siguiente habilidad es la E, y Zack se va a tensar para ser lanzado en una dirección. El rango es grande en forma de cono. Al ser lanzado cuando impacte en una zona, si hay enemigos los levantará por los aires y aplicará daño a esos enemigos. Y Zack se va a desprender de un trozo de materia por cada campeón golpeado. La definitiva es una habilidad en área que cuando esté cerca de varios campeones, Zack va a poder rebotar 4 veces. El primer golpe a cada campeón lo va a empujar y le va a infligir daño. Lo va a ralentizar y la velocidad de movimiento de Zack va a aumentar también. Y mientras esté usando la definitiva, puedes utilizar la W. De todas estas habilidades hay algo que no se comenta en los textos, y dice que al usar cada habilidad Zack hace que pierda una parte de su vida, y no es necesario que golpee a un enemigo. Lo que tampoco se comenta es que conforme aumenta la vida máxima de Zack va a aumentar de tamaño. Y esto viene muy bien para parar los proyectiles de los enemigos, y sobre todo cuando vayas a utilizar la definitiva. Los movimientos que se tiene que hacer con Zack para sacarle provecho es utilizar la Q, después un autoataque, W y después saltar encima de los enemigos con la E. Otro de los movimientos típicos que se suele utilizar es utilizar la E para llegar a alcanzar a los enemigos, y después utilizar la W y seguidamente la definitiva. Algunos consejos que te puedo dar es jugar siempre en el front line, aprovechando el rango de la E, metiendo miedo y poniéndoselo difícil en el farmeo al AD carry enemigo. Cada vez que estés en una posición desfavorable y hayas utilizado habilidades aplicándole daño a los enemigos, tendrás que ir moviéndote para ir recuperando los trozos de materia para recuperar vida. También puedes intentar ocultarte para sorprender a los enemigos siempre que podamos con la E. También puedes intentar meterte bajo torre enemiga y así acabar con los enemigos, sin miedo a morir mientras los aliados estén cerca y estén atentos. Y cuando uses la definitiva puedes usar el flash para ese enemigo que se aleja. Aquí te dejo la build que suelo hacerme, utilizando égida de fuego solar para dar daño progresivo a los enemigos cercanos. Rostro espiritual para potenciar la eficacia de las curaciones al recuperar los trozos de materia. La armadura de warmog para aumentar la regeneración de vida aumentando aún más fuera de combate. Y este ítem combina muy bien con rostro espiritual. El siguiente ítem, desesperanza eterna, ayudará a hacer daño y recuperar vida cada 5 segundos que estemos en combate. Las botas que te puedes hacer son botas blindada para aguantar más daño AD o las botas de mercurio para reducir el cese del enemigo. El ítem de soporte que suelo utilizar es perforaplano zack zack y esta es una buena build para aguantar mucho daño. Los enemigos con los que tenemos que tener precaución al enfrentarnos son Lilia, Rek'Sai, Ivern, Udyr y Ekarin. En resumen, es un campeón divertido que lo puedes jugar molestando a los enemigos en la fase de línea. Siendo zack un campeón muy fuerte al jugarlo de tanque. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deja tu like y comparte. Y si no estás suscrito, suscríbete para que sigas subiendo contenido como este. Nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo y adiós.